de la colaboración de de Patricio de la Fuente, González Carlos. Patricio, ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. Marcela, Juana, todos los auditorios, muy buenos días, bien, gracias, espero que ustedes también. Sí, por supuesto. Qué bueno. Estaba yo pensando así, se me ocurrió mi colaboración y también la columna que publiqué ayer. No, de hecho, que publicó hoy. Pensaba yo en el otro de alguien, una amiga que hace imagen pública y sobre todo se dedica al lenguaje corporal. Hablaba de que el presidente López Obrador usa los trajes un poco, que le quedan grandes en algunos momentos los trajes que ha usado. Entonces, lo comparaba un poco con José Mújica, el expresidente tan legendario, y yo creo que esas comparaciones son interesantes, pero que no es fortuito a la mejor esta esta imagen que que está dando en y en construcción de imagen pública sabemos que nada es fortuito, todo lleva una intencionalidad. Entonces, yo hablé de los, hablé un poco de los símbolos y recordé la iconografía de cada sexenio. Todos los presidentes, Marcela, han querido imponer un estilo propio de gobernar, pero también han querido este transmitir, pues, símbolos de imágenes determinadas. En los casos más cercanos que recordamos todos estuvo el de Vicente Poc, no solamente por tratarse del primer presidente de la transición panista, sino porque ahora sí que hizo una serie de variaciones desde el principio muy interesantes, por ejemplo, recordamos que aquel primer de diciembre del dos mil cuando asume el cargo, antes de de ir al congreso a a recibir, ahora es que a recibir la, o sea, a tomar protesta, él le acudió antes, fue a la basílica de Guadalupe, en un acto que resultó ser de carácter público, ahí se rompía con con esta separación Estado- Iglesia, Estado-la, el Estado laico, ¿no? De alguna manera. Luego, cuando rinde de protestas del congreso, antes de saludar a la soberanía, se dirige a sus cuatro hijos. Esos son impresiones inéditas de 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 cómo la imagen y cómo el discurso este fue cambiando, y luego de ahí todos recordamos aquella famosa águila mocha en la papelería del gobierno. Por citar algunos ejemplos, el beso con Marta en en el Vaticano. Entonces, luego vienen los ejemplos de de Felipe Calderón, que para mí fueron los más perturbadores, cuando sale, bueno, la manera en que le entregan la banda presidencial de manera atropellada, pero días después, cuando emprende la guerra contra el Lampa, esa imagen del Palacio Nacional, esa es la imagen, la iconografía y el uso de los símbolos, cuando sus hijos aparecieron vestidos de militares. Eso fue perturbador de alguna manera, y esto nos ponía a marse, pues yo creo que hablaba un poco de la podredumbre institucional y todo lo que vendría, y ahí se nos descompone el país. Peña Nieto le le intenta regresar a los a los símbolos de de la parafernalia presidencial de la época de gloria política, pero tantas tifias y deslaces no hicieron sino de meditar la institución. Y ahora, el contraste de los símbolos lo vimos en la toma de protesta el viernes, el sábado pasado, que fue viernes, todavía no me acuerdo, cuando el presidente de la república entrante llega en un convoy de suburbans, digo, el saliente, y el entrante en un de tablanco. Entonces, estamos viendo un gobierno y a un presidente, el actual, profundamente creyente en los en los símbolos y en los contrastes, como manera de diferenciarse en el discurso político. Si Fox, por ejemplo, quitó el cuadro que todos los principios tenían en en los pinos del benemérito, y puso uno de madero o de carranza, el observador llega y lo vuelve a colgar. Entonces, estamos viendo un 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 sexenio lleno de símbolos lleno de de imágenes nuevas, no 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 nuevas, viejas, pero renovadas, y este, y a partir de esto, el el mensaje político es contundente, ¿no? Ajá. Justo eso, fíjate que hace rato que platicábamos con Diana Torres en su colaboración, ella también tomó el tema de los de la comunicación y de la propaganda, que no la publicidad, porque ya sabemos la diferencia que hay entre publicidad de propaganda, ¿no? La la propaganda es la difusión de de las ideas y de de la presencia de de una de de un mandatario o de un político que quiere o de o de un personaje que quiere posicionar precisamente esas ideas de corte político. Y entonces hacía alusión a a lo efectivo que venía haciendo Andrés Manuel López Obrador en este propósito de de propaganda y y por supuesto de comunicación social. Y entonces habló mucho de los simbolismos haciendo referencia de manera muy específica a lo que se vivió la tarde de la toma de protesta en el Zócalo capitalino cuando los pueblos indígenas le dieron el báculo de mando y cuando había una cantidad importante de niños y y de población en general que fueron a a reiterarle el apoyo a Andrés Manuel López Obrador y a y a confiar en que sus decisiones harán que ellos tengan una una mejor oportunidad. Y entonces hablábamos de de este entramado de este discurso que se se diseña desde las intenciones y decía Diana pues qué bueno que sea así porque finalmente lo que está sucediendo es que este se ve que hay hay plan hay estrategia hay rumbo y y entonces este no hay nada que cuestionar en el momento de que si está demasiado montado este este acercamiento con lo que él llama pueblo y de del cual excluye a mucha gente no porque tal pareciera que pueblo es nada más el pueblo indígena el pueblo este que ha permanecido en pobreza cuando pueblo pues finalmente somos todos. Y no por supuesto yo no tuve la oportunidad de escuchar la colaboración de nuestra querida Diana que es experta en la materia lo voy a hacer se antoja muy interesante a rato la rescata en youtube pero pero si este es buen apunte el que haces en ese sentido los los sentidos excluidos y claro lleva una intencionalidad imagen y propaganda en el en en los logos del nuevo gobierno del actual gobierno se criticó un poco que había puros hombres ellos ya respondieron que que habrá pondrán mujeres que iba variando pero los colores son los colores de morena eso es propaganda todo lo que se le criticó al PRI en cuanto al al uso de los de de del ávaro patio bueno del ávaro patio pero de los colores de la bandera este ahorita lo estamos viendo con con morena sí claro que claro que hay cosas que son más un poco más como le diré impostadas que otra cosa si es un presidente cercano siempre fue cercano porque siempre viajó pero vamos esto de viajar en el avión lo hemos comentado a mí se me hace que que el el es como el tiempo de un abogado porque te cobran abogados en Estados Unidos México quinientos mil dólares la hora porque son muy buenos estás pagando por el talento vale la hora cuánto valía si lo podíamos trazar la hora de un presidente mucho dinero porque está sacado de una nación entonces el que pueda perder tres o cuatro horas en un aeropuerto saturado pues a mí no no me habla de productividad este sin embargo hay toda aunque no se vea hay 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 todo un protocolo cuando va a viajar o que vaya en un avión comercial obviamente está muy bien cuidado pero han tenido que recular en algunas cosas la propia doctora Beatriz Gutiérrez mi la esposa le pidió que no renunciara al aparato de seguridad entonces si hay cosas que son parte de la constitución de la imagen definitivamente si se quiere resarcir un poco o valorar el legado de los pueblos originales que han sido desatendidos de acuerdo pero si fue una una ceremonia que tenía una intencionalidad iconográfica muy pero muy clara entonces y estamos viendo eh todos estos ritos del nuevo gobierno pero la reflexión que hago en la columna y que hago con ustedes hoy más es hemos visto muchos símbolos a lo largo de la vida lo que lo que ha escaseado son los hechos lo que queremos ver es de acuerdo están imprimiendo su sello su estilo personal de gobernar pero de ahí tenemos que pasar a los hechos de todo lo que han prometido llevan cinco días de acuerdo la semana pasada me decías ya platicaremos cuando sean gobierno oye patricio si llevan cinco días formalmente pero llega prácticamente con la batuta en la mano desde que lo declararon triunfador con treinta millones de votos de los mexicanos realmente a partir de ahí el expresidente eh enrique Peña Nieto desaparece del mapa de la política mexicana y desaparece del mapa y no hemos comentado porque digo me imagino y lo sé que ustedes han estado analizando el tema toda la semana pero yo nunca había visto nunca eh en la historia de este país y las tomas de protesta presidenciales que no me tocó vivir las todas rescaté en youtube o en tele o en los documentales de Enrique Claude pero verdaderamente el discurso yo creo que ha de haber sido la hora y pico más larga para el expresidente de la república porque le puso una una o sea hablando del poder de la imagen disminuido y regañado en el congreso y claro con justa razón muchas cosas nunca se o sea que alcanzó un nivel de corrupción nunca antes con este gobierno siempre lo dijimos y en eso coincido con el presidente López Obrador tampoco coincido con algunas de las teorías de que todo el neoliberalismo es malo y que lo que ha pasado alguien decía que es amnesia selectiva de pensar no sé que el que el pasado fue mejor Marce de alguna manera porque también el presidente López Obrador nos quiere regresar a los tiempos del desarrollo estabilizador donde todo necesariamente todo fue mejor pero este pero fue muy interesante ver en cuestión de imagen era un presidente disminuido expresidente ya regañado y y el legado de lo que construyó verdaderamente deshecho en público todo eso es también imagen todas las que fueron las banderas más importantes desde el año pasado fueron destruidas en su cara este por por este por el presidente el nuevo presidente entonces fueron fueron imágenes que nos alteraron definitivamente bien pues mucho mucho tendremos que platicar y por supuesto mucho que ver y seguramente el presidente nos dará mucho motivo también para para reflexionar sobre las decisiones que se van tomando y habrá tiempo y oportunidad muchísimas gracias patricio nos dejas punto de contacto arroba pato lo cuento con cuento y te agradece a ustedes y muy buenos gracias buenos días